Me gustan muchísimo todas las historias que nos están llegando del norte. Como habéis visto, hoy vamos a hablar de Aquelarre, la película española que ha triunfado en la última gala de los Goya por llevarse unas cuantas sorpresas. Cinco Goyas, en concreto, se llevó Aquelarre, una película que destaca sobremanera por su calidad técnica. Una cinta que ha destacado sobre todo en sus apartados técnicos, pero que tiene un grandísimo potencial. Dirigida por Pablo Agüero, un director argentino que nos ha dejado películas como Primera Nieve o Eva no duerme. En este caso, nos trasladamos a 1609 en el País Vasco, al norte de España, donde un grupo de jóvenes son acusadas de ser brujas. La película está protagonizada por Amaya Berasturi, que también estuvo nominada como Mejor Actriz. También tenemos a Alex Vendremul. El resto del grupo de jóvenes están interpretadas por June Nogueira, Jonela Speer, Irate Saed de Urabain y Lorea Ibarra. Sin duda, no estamos nada acostumbrados en nuestro país a tener películas ambientadas durante estos años en los que, entre otras cosas, la Inquisición hacía lo que quería en nuestro país y, digamos, que las leyes no estaban muy hechas para el pueblo llano. El cine español ha tratado esta época en otras ocasiones, pero no siempre se pone del lado del campesino ni nos da una perspectiva de cómo era vivir en aquellos tiempos siendo una persona normal. Sin duda, tiempos muy difíciles para vivir, pero en aquel momento, además, ser mujer tenía otros peligros, como por ejemplo ser considerada bruja por casi cualquier cosa. La fe y la superstición ganaba puntos en aquellos tiempos y era muy peligroso salirse de lo normal. Aquel arro puede considerarse una película dramática, pero también para mí tiene un puntillo de terror, porque la situación de estas chicas, desde luego, es aterradora. Y es la peor pesadilla que cualquiera podría tener y una situación en la que no tienes ningún control y con una sentencia casi firmada antes de que te puedas defender. Las interpretaciones de estas chicas y la química entre ellas es fantástica, desde luego es lo que más llama la atención de la película, aparte de su calidad técnica en ese vestuario, maquillaje, una manera de hacer una España, la verdad, bastante oscura en ciertos momentos. Pero en otros momentos también veremos unos paisajes y unos entornos dignos de ese norte de nuestro país, que es maravilloso. Aportando esa calidad técnica, quizá la película se nos quede un pelín coja en otros sentidos, como por ejemplo su historia, ya que tenemos a estas jóvenes acusadas de ser brujas, pero no tenemos un desenlace que deje demasiado satisfecho al espectador, aparte de ese final tan contradictorio y, no sé, con esa gran interrogante. La historia se mete mucho en el punto de vista de estas chicas y, por lo tanto, es una gran pesadilla, pero creo que nos quedamos con ganas de ver una perspectiva global y desde fuera de esa situación con otro personaje, o incluso ver la interpretación de las gentes que vivían allí de esta situación, de estas chicas y de todo lo que ocurría en aquel entonces. Probablemente por esa pérdida o falta de contexto, para mí la película se queda un poquito por debajo de lo que podría haber sido. Es una buena cinta, muy interesante, una perspectiva muy dura de lo que ocurría en aquellos días. Ah, y os recuerdo, por si no lo sabéis, que Aquelarre está disponible en Netflix. Para mí Aquelarre es un 6,5. He disfrutado mucho de esa visión interesante de lo que era vivir allí en aquel entonces, de cómo estaban totalmente indefensos ante cualquier ley que tuviera que ver con la religión, la fe, la Inquisición, en fin, todos sabemos lo que eso conllevaba. Y de saber la cantidad de vidas inocentes que se habrán llevado es espeluznante. La producción de esta película me lleva a pensar que quizá estamos ante una nueva ola de cine folclórico en España, sobre todo en el norte de nuestro país, porque ya empezamos a intuir este tipo de cosas con la grandísima película al día, que desde luego os recomiendo. Pero hace no tanto también tuvimos una prueba de este folclore español en la película Errementari, película de terror fantástica que dirigió Paulo Urquijo y que también os recomiendo si os gusta el género de terror. Creo que es un cuento precioso y que nos ha dejado una calidad magnífica. Y sinceramente creo que se puede sacar mucho partido de todas las historias y leyendas que el norte de nuestro país ofrece. Creo que no se habla bastante sobre estas historias. En España se han dedicado por supuesto películas a los hombres lobo y a las brujas, pero creo que existen muchísimas, cientos de leyendas que podrían adaptarse al cine y funcionar muy bien. Creo que se nos da bastante bien y que podemos hacer un trabajo muy bueno. Sin duda estoy entusiasmada con esta nueva ola de cine que nos llega del norte. Fue una alegría ver cómo Aquelarre se llevaba todos esos premios y tantísima atención. Creo que merece mucho la pena echarle un vistazo. Y sinceramente creo que nuestro folclore tiene mucho futuro en el cine. Muchos se sorprenderían al encontrar unas leyendas muy locas en nuestro país. Y creo que de verdad hay historias ahí escondidas y esperando que alguien las transforme en una gran película. Sinceramente lo creo así. Por cierto, Paul Urquijo también nos dejó el cortometraje Dardar, que si no lo habéis visto de verdad os lo recomiendo. Otro ejemplo más de que España tiene mucho futuro en el cine de terror con tantísimas historias que contar. Por supuesto, si habéis visto Aquelarre me encantará saber vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal que es gratis y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad. Y si quieres colaborar un poquito más puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Puedes encontrarme en prácticamente todas las redes sociales y ahora también en Twitch. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. I put a spell on you.